Atento en el área, Rangel que levanta la blota, suave, sin embargo, rechazaba a Esprilla, largo ese balón, recuperando en el fondo, Takanga que la metía, atención cómo se hace que la mata con el pinche, el balón, el marco, el marco, el marco, gol! Gol, Vilcúcuta Deportivo, buena pelota que recibía, la tocaba y la mataba con el pecho Mostacilla y aparecía Núñez, para mandarla a guardar al pórtico de Salazar, en nueve minutos se abrió el marcador, Cúcuta tiene uno, Bogotá cero, Eder Torres en WinSport. Gol, que jugada apretada, porque venía saliendo precisamente después del ataque, el conjunto del Bogotá, pero terminan saliendo un poco lento y alcanza a mi modo de ver a estar en línea, el jugador que primero recibe la pelota, después Jensen Núñez parte bien, porque está por detrás de la línea de la pelota una vez ha recibido el balón. Ese costado Díaz que va a levantar el esférico largo al área, el cabezazo que queda abierto a la pelota, que ha dado atención, pega en el marco, entró, no entró, si entró, no entró, entró, gol! Gol, 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 del Bogotá! Gol, 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 gol. Buena pelota de costado, balón que llegaba al área, y entre ese mar de piernas aparecía Morales, para mandarla a guardar al pórtico cucuteño, en 29 minutos se empató el partido, uno para Bogotá, uno para el Cúcuta, Eder Torres en WinSport. Difícil la acción también para determinar Hay que tener algo en cuenta Qué complicado, Carlos Hay que tener algo en cuenta Y es que tiene que pasar totalmente la línea de gol El esférico No se puede que pase la mitad El 75%, el 80% del balón Tiene que ser completo Y aquí, por lo menos en estos ángulos Ya totalmente definir Si eso ocurrió o no ocurrió Es complicado Lo cierto es que termina convalidándose esta anotación El uno por uno Producto de un trabajo que ha venido haciendo Va a levantar la pelota Al área, el rechazo primero Era de hurtado, abierta Parecía como una bala, al andazo Y se acaba ese balón Viene recuperando en el fondo al Cúcuta Metiendo el pase largo Para que se proyecte, Cosme El rechazo una vez más de la gente del Bogotá Queda en zona de impacto a la pelota Que le quedaba abierta Atención, compañero, aparece Cosme, saca el zapatazo Al marco ¡Gol! 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 ¡Del Cúcuta Deportivo! ¡Buena pelota al área! Wilberto Cosme Que capitaliza el pase Se proyecta por la derecha Y saca el latigazo Para mandarla a guardar al pórtico De Salazar Al minuto 82 Llegó el segundo Cúcuta tiene dos Bogotá tiene uno Eder Torres en WinSport Gran clave Gran punto importante en el gol La manera como gana el rebote El conjunto del Cúcuta Deportivo Porque salen tarde Algunos jugadores del Bogotá Para tratar de cubrir la zona Donde iba a caer la pelota Y termina en esta acción Wilberto Cosme Aprovechando esa situación Y definiendo bien Particularidad en el fútbol Y suele suceder mucho Tuvo Gracias